Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia muy lamentable en el mundo de la Fórmula 1, se trata de Jules Fianchi. Bueno, como sabemos, Jules Fianchi, quien recordemos tuvo en el Gran Premio de Japón del año pasado un accidente, un accidente bastante grave, lamentablemente después de nueve meses en coma fallece, falleció lamentablemente a los 25 años de edad. Después de que estuviera en coma, después de que estuviera en coma por nueve meses, tras su grave accidente que tuvo en el Gran Premio de Japón del año pasado, en el circuito de Suzuka, donde precisamente había chocado contra la grúa que estaba sacando de la pista al monoplaza del uruguayo alemán Adrián Sutil, quien se había despistado y recordemos que esa carrera había sido bien lluviosa y esta es la primera muerte de Ayrton Senna, quien recordemos que había fallecido que había fallecido en 1994 en el Gran Premio San Marino, esto, perdón, no esperaba esto, lamentablemente falleció Jules Fianchi y siempre estará en nuestros corazones, así que mis mayores, mis más sentidas condolencias a los a los franceses y sobre todo a la familia del fallecido joven piloto y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao